Yo no puedo. Amigos, hola amigos, hola amigas. Es que pronto tenemos muchas, muchas evaluaciones. Sí, en kinder. Y yo no puedo. No puedo. Señor Brockley, ¿qué hago? No puedo. ¿Cierto? Señor Cara. No puedo. ¿Cierto? Señorita Lilia. No puedo. Señor Sonoria. No puedo. ¿Y señorita Fresa? Yo sí puedo. ¿Cómo? Tienes que animar a tu cerebro y a tu corazón. Tenemos canción. ¿Tenemos una canción? Sí. Tenemos una super canción para todos ustedes. Sí, vamos a animar a nuestro cerebro y a nuestro corazón y a nuestro cuerpo porque tú sí puedes. Sí se puede. Sí se puede. A ver, voy a poner la música. Amigos y amigas, a veces me siento que yo no puedo. ¿Qué digo? Yo no puedo. Y a veces tú también dices, yo no puedo. Yo no puedo. Entonces, amigos, tenemos que animar a nuestro cerebro y a nuestro corazón. Sí, 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 sí. Necesitamos animar a nuestro cerebro y a nuestro corazón porque a veces me siento así. Yo no, no puedo. Yo no, no puedo. Pues mira, mírame. Yo no, no puedo. Yo no, no puedo. Yo no, no puedo. Pues escucha, escúchame. Yo no, no puedo. Pues escucha, escúchame. No puedo. No puedo. Dos más dos es igual a... No puedo. No puedo. Tú sí puedes. ¿Cómo? Tú sí puedes. Señorita. Tú sí puedes. Yo sí puedo. Tengo que animar a mi cerebro y a mi corazón y a mi cuerpo con un mensaje súper positivo. A ver. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Pues escucha, escúchame. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Pues mira, mírame. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Pues mira, mírame. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Yo sí, sí puedo. Pues escucha, escúchame. ¡Woo! Muchas gracias, señorita Fresa. De nada. Amigos y amigas, tú sí puedes. Tú sí puedes. Porque tú eres quien eres. Tú eres fuerte. Tú eres valiente. Tú eres importante. Solo porque tú eres quien eres. A ver. ¡Woo! ¡Chao, superfamilas! ¡Adiós, superfamilas! ¡Chao! ¡Adiós, superfamilas! ¡Chao! ¡Adiós, superfamilas! ¡Adiós, superfamilas! Gracias.